Y de alguna manera reencontrándonos con muchos amigos, gente grande, vi vecinos de 90 años, 91 años, que concurren al centro y tienen un lugar de encuentro. La verdad que hay que seguir fortaleciendo estos lugares para escuchar, sobre todo escuchar a los vecinos, muchos planteos que nos van surgiendo. Algunos son de vieja data y los estamos abordando y otros son nuevos. Y tenemos que tener los oídos bien abiertos para poder escuchar al vecino en sus planteos y poder desde la gestión municipal, que muchas veces no tiene todos los recursos a disposición, cumplir con el mandato de nuestros vecinos. Celebrando los 37 aniversarios de esta institución importantísima de la comunidad de Dique Luján, para nosotros es importante acompañar los centros de jubilado por todo lo que representa. Acá vemos a nuestros vecinos compartir, reírse. También vemos muchas veces que estos espacios son espacios no solamente de encuentro, sino que también vienen a plantear las problemáticas, lo que les sucede acá, de alguna manera nos permite escuchar. Por eso, a través de los centros de jubilados, articulamos con políticas recreativas, de salud, porque creemos obviamente que nuestros abuelos en esta etapa disfruten. El municipio estuvo presente, siempre, pero siempre. Y la gente del pueblo también, que son las que nos reunimos acá, gente de Dique y Villa Arañata, que nos podemos reunir y compartir en mates, charlas, festejamos los cumpleaños todos los meses, así que estamos muy contentos.